Hablamos con Paula Requeijo, profesora de Comunicación Política de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Trump ha incitado, promovido este asalto? Sin duda, es decir, yo creo que sí, no hay que dudarlo en ningún momento. Hay que pensar además y hay que hacer una reflexión muy profunda de estos últimos cuatro años de gobierno de Trump y yo diría incluso que desde la academia y también desde los medios de comunicación tenemos que reflexionar sobre qué está pasando con las democracias y con lo que llamamos la política convencional, es decir, los partidos, los líderes, en los últimos cuarenta años. Estamos viendo una desafección política tremenda, lo revelan todas las encuestas en las distintas democracias y creo que es hora ya de reflexionar seriamente sobre este asunto y plantearnos qué es lo que podemos hacer. porque sin duda Trump ha sido la gasolina, pero nosotros sabemos que la gasolina prende cuando hay algo que incendiar y el mensaje de Trump no ha partido de celo, es decir, ha conectado con una serie de filias y fobias que están presentes en la población estadounidense y yo diría que en muchas otras poblaciones de las democracias capitalistas de mercado, no a nivel mundial. ¿Y no ha llegado demasiado lejos? ¿Le puede llegar a beneficiar esa imagen en la que se ve cómo rompen, cómo destrozan, cómo entran unos calles de ergúmenos en los que la mayoría no llevan mascarilla? ¿Eso de verdad beneficia al propio Trump? Es una pregunta muy interesante, por una razón. Nosotros sabemos que el poder legislativo es fundamental y es la base de una democracia, ¿no? Junto al Ejecutivo, junto al Judicial. Trump, por la vía judicial, ha objetado los resultados de las elecciones presidenciales del pasado noviembre en distintos estados, como Arizona, Pensilvania. Por la vía judicial y legislativa no ha logrado absolutamente nada. Sin embargo, Trump sabe que la realidad social se construye a través de símbolos, a través de imágenes y esto es, sin duda, una demostración de fuerza. Es una demostración de hasta qué punto el edificio que simbólicamente representa el poder legislativo en Estados Unidos, está el Capitolio, pero por supuesto hay un complejo de edificios, ¿no? Ha sido tomado ese Capitolio, que es la sede de ese poder legislativo bicameral, ¿no? Está la Cámara de Representantes y también el Senado. Ha sido tomado por manifestantes que supuestamente lo apoyan, ¿no? Entonces, no le beneficia de cara a aquellos que pensamos que una de las características de la democracia es el equilibrio y el respeto a los distintos poderes. Pero, ¿qué está pasando con una parte importantísima de la población que no cree en la política convencional, ¿no? Pues que Trump se está adueñando de las formas de comunicar propias de la política no convencional, es decir, de los movimientos sociales y a estas herramientas a las que me refiero, pues tenemos las manifestaciones, las protestas, se está adueñando de todo esto. Y él lo que quiere es que parezca que se trata de una manifestación supuestamente espontánea de una serie de partidarios. Y hay que tener también ojo aquí, comentaban las anteriores personas que intervinieron en el programa, ¿no? Concepción Aiza y una de las periodistas, que Trump ha tenido 74 millones de votos. Pero hay que pensar que los que estaban ayer asaltando el Capitolio no es el votante republicano tipo. Ese votante republicano tipo, bueno, pues que quiere una bajada de impuestos, que cree en la familia. Aquí lo que tenemos son grupos de extrema derecha. Hay que hablar de esos proud boys que estaban ahí y de muchos otros, ¿no? Y es una pena porque al final, simbólicamente, lo que se está reflejando es una crisis, desde mi punto de vista, muy profunda de la democracia. Se habló de crisis económica desde el 2008, pero esto es una crisis institucional, es una crisis de valores. Y creo que muchos países tenemos que mirar a Estados Unidos y preguntarnos cómo podemos mejorar nuestras democracias y hacer que una parte importante de la población se vuelva a sentir identificada con la política convencional. Porque tenemos un problema muy grave. Y muy rápido, Paula, ¿crees que Trump llegará a ser juzgado por esto, como responsable último? Claro, esto es difícil, porque él al final lo que está haciendo es utilizar la violencia, pero desde un punto de vista simbólico, desde un punto de vista discursivo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esta violencia discursiva simbólica es peligrosa porque se puede traducir en violencia física, en violencia directa, ¿no? Como lo vimos ayer. Desde el punto de vista simbólico, observar a una de las democracias más consolidadas, más antiguas del mundo, asaltada. O sea, hubo disparos, ¿no? Esas imágenes de disparos, de gente incluso sacando armas blancas, ¿no? También, ¿no? Partidarios de Trump en algunas imágenes se veían como sacaban navajas. Esto es tremendo, ¿no? Yo no sé si va a llegar a ser juzgado, porque al final estamos hablando del discurso, ¿no? No sé si se le podrá juzgar por incitar a la violencia, al odio, pero desde luego, desde el punto de vista de lo que es la democracia, que es algo muy simbólico, el daño que se ha hecho es muy profundo a lo largo de estos cuatro años. Y hay que reflexionar mucho más allá, ¿no? Qué es lo que está pasando con nuestras democracias. Creo que es fundamental. Y también el adueñarse de esas herramientas propias de la política no convencional es muy, muy peligroso, ¿no?